Aquí, con ustedes. Pero me caí. Pero... Estoy con Saúl. ¿Qué tienes? Ah, bueno, bueno. ¿Está bien? Ya ves, uno te quiere, ya ves. Y hablando tonterías de... De Mario. Era el que dejó allá a Joan, güey. ¿Qué le haces? Ahí está el barco, ¿no te quieres? ¿Dónde tienen el barco? Jejeje. ¿Cuál barco, güey? Tu barco. Ahí está el barco ese. Está muy lejos, está muy lejos. ¿Dónde está la caja, güey? ¿Ya explotó la caja, güey? Sí, sí, ya explotó. Puta madre, no agarre yo. Ah, trago 85, güey. Ah, que ya vi, ya vi el barco. El barco ese ya, ya. El barco ese tiene muy luz, pero... El barco ese está avanzando. 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 Yo voy a activar esta vaina por si acaso. No creo que haya nadie, pero... No, yo estoy activando esto. Ah, carajo. Ah, no mames los dos. ¿Dónde? Ahí yo se marqué. Hay uno nomás. Parte de tu equipo está fuera de la zona segura. Ya son dos. Ya son dos. Ya son dos. Esos que están ahí. Vamos, ¿a qué? Este que está acá nomás es uno, mira. Vamos, vamos. Está difícil el círculo se cierre. Está difícil el círculo se cierre. Sí, perdón. Subimos aquí, hacemos aquí, ¿no? Vamos para allá. Vamos a subir. El vato está... Ah, ¿sabes qué, güey? Creo que el vato está abajo, güey. No mames, güey. Yo nunca puedo hacer eso, güey. ¿Qué? Te falta práctica. Mira, aquí hay gente, aquí hay gente. Ahí. Sin escudo. Yo maté con el cuchillo, güey, tío. No hay nada. Vale, lo rematé. El otro está arriba. Sin escudo. Probablemente es el tuxo. Joder, espanto, el de nuevo espanto que tenía, porque te voy a mutar de pie. Cuidado, aquí hay uno. Aquí no hay nadie, güey. Sí, hay uno que se heredió. Ah, sí, hay uno. Pero no tenemos un scout, güey. Vamos a mover, güey. Bueno, aquí es el de nuevo mercado. No, no tenemos zona aquí, güey. Ya tenemos que mover. Vamos a tener que mover. Bueno. ¿Dónde podemos soltar, güey? Está aquí enfrente. Lo maté al vato con el cuchillo, güey. Y se iba a pelar y que lo pezco con el cuchillo. Sí, sí. Vi esa parte. Ah, dice eso. Acá está una buena arma, eh. A ver quién la queda. Ah, se fue, güey. Ok. Todo uno ahí ahorita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acá, mira. Ok. Uno solo, pero... El resto de operadores fueron marcados. Tras ellos. Pero... El otro que se tiró, no sé dónde caña de ro. UAB hostil en este sector. Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. Si lo veo, maté en el aire. UAB hostil activo. Estás perdiendo terreno. ¿Cuántas? Tú, Saúl. Vamos a ir por arriba. Ah, pero tengo una... Tengo una mina. Una mina de esa, una ventaja de... Te lanzo a ver las minas. Ah, no. Para asegurar el lugar. Será que aquí... Vamos campeándole. Hay otro... Tengo mina de recimo. Tengo mina de recimo. Te dejó me caí. Mira, mira. Mira, mira. Lo tengo para ti, manito. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ah, esto está bueno. Te lo cambié por el... Agárralo, agárralo. Mira, mira, mira. Acá está, acá tengo... Por el... Por el escudo. El escudo que te gusta. Eh, se peló un bato, güey. Acá está. Se nos peló, güey. ¿Dónde está? Uy. Atena, me salió terreno. Me parece que no son personas de gatos. No hay más oportunidades. Ya, ya lo maté, güey. Está ahí, está ahí. Arriba está uno. Atraba gente arriba, atraba gente arriba. Ahí está uno, ahí está uno. Carga de perforación fuera. Ahí está, era un radar. Un radar. Granada. Ahí está ahí, ahí está puesto. Muerto uno. ¿Y el otro? Ahí vendo. Ahí está. No sé dónde está. Te voy a poner esta mierda aquí. Creo que el otro... Ponte placas, Joan. Ponte placas, Joan. Ponte verga, es que... Creo que el otro era el que nos había salido corriendo. Ah... Ponte verga atrás, ponte verga atrás, güey. Ponte verga, ponte bien verga. ay me caí carajo me caí me caí que descuidado este metalo y suben uno de la zona donde estaba ah saul tu lo ve ni siquiera caen los vicios la subí voy a subir avanza hasta la zona segura voy a subir porque aqui abajo no me siento seguro paul es un pro wey ya ha matado un putazo wey mame va a llevar humo esta verga esta llena gente va voy a sumar por aqui por alla por aqui por alla la nata de humo aqui estamos en zona aqui yo creo que tenemos si tenemos si sim pero que fue eso abajo afuera hay gente se me escude me lo baje dale dale muerto me quito todas las placas te dije que había gente en esa mierda tu me escude ahi esta ahi esta eso es territorio enemigo compra a sus camaradas el vato este wey no mames wey hijo de puta wey vale verga wey vamos por el o que? no 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 se caliente mira la joda no le puede dar bajado se murio oh no yo me voy a tener un beso no hombre aqui esta uno lo estuve lo estuve esta muerto matalo 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 ahi esta uno aqui esta uno no me voy a matar wey la pereza ahhhh te vas a comprar te vas a comprar te vas a comprar gracias debe esta uno todavia metido dentro quédale aqui con nosotros quédale aqui con nosotros quédale aqui con nosotros no esta bastardo donde esta maldito ese va a salir ahi cubriente esta aqui adentro va a salir ah no salio nadie ah que paso? ah traes la perra wey no estas ganas gracias mira no cubriente ah no no coge 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 que tal la tenemos que ganar a una de una mira donde se dispara wey quedan doce wey quedan doce wey si si quedan poco ustedes pueden ustedes pueden muchachos espero que haya unos premios tengo hambre ahi estan arriba 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 esta uno ahi no hombre pita ahora que me vienes a contestar ahi esta ahi esta ahi ahi estan todos ahi verga me llego a la zona me quitan una me quitan una wey donde? llaman la chingae wey ala mal madre wey no wey ahi esta arriba weon esta arriba maldita sea wey yes mame no me chingae wey que no pueden chavos quedan cuatro wey manejesen juntos manejesen juntos calma 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 van todos para la tienda van todos para la tienda wey que me de cuenta yo nooo conmigo esta iii me mato un wey con escudo no le puede hacer nada no mames a comprar este puto wey a ver yo nooo lo alcance a comprar nada mas ahhh que a toda madre no mames wey no me compraste a ah compraste a los dos te voy a reivir wey te voy a reivir oh gracias joan gírate de ahí joan gírate de ahí voy con ustedes trae gente atras 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 wey pa acá vente pa acá wey metete metete que arriba estan arriba estan le tome placas arriba estan esta una esta una wey esta otra wey es el ultimo wey no mames ya quedan 10 wey el del escudo el del escudo el del escudo el del escudo ahí tiene ataque de mortero muerto el del escudo atreve muerto el del escudo oh ya perdo pa muérete 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 siiii perro joda me la pelan pendejo si nos la pelaron wey tu bien vergas tu bien vergas tu bien vergas pilar wey chime wey llame grabarlo wey asistente no me joder 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 del de la pasta si pase yo el asesino a perro el asesino me dicen el asesino por ahi esta bueno esta bueno esta bueno esta bueno esta bueno ah perro pero tan bueno eso eso coño tan bonito eso eso audífonos chamo que marca son son digo que modelo son con los Piper X ay wey no tengo que Create Lock voy a ver un momentos citas wifines también me sirven a play se ven buenos Cater X ehh ehh eeehh ehhR 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 Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Hola, hola, ¿se me escucha? Ahora sí ¿Se me escucha mejor? Como que mejor, un poquito estorsionado Pero se te escucha de claro Eh, cambia el disco No parece que esos audífonos sí sirven ahí Ah, estos mejores ¿Te escuchas bien? No, estos son más comunes Yo puedo vender las de play Ya al menos sé que no hace falta tenerlas de play Para que funcione, si no veo audífonos, bluetooth y ya Eso sí te sé que escuchas bien Vos, Dios mío Ahora sí te escuchas bien Ahora sí estoy sintiendo tu Tu tono, güey Ahora sí escuchas mi melodiosa voz Hasta ya me existé Le hablo Lo echará a tu vieja Jajaja ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Pero... Tú no mataste al último, ¿verdad, güey? Sí, güey, yo lo fui No, güey, no... ¿A mí? ¿Por qué, Rodrigo? Yo estaba en altismo Yo estaba en altismo Me ignoró y me autoreviví Al final se vieron los 50 botiquines que me encontré Yo sé que es el del escudo y yo me lo maté Mira, mira... Tú estabas muerto, don OQ Tú también, Rodrigo Este... No, no, espera... Sí, pero luego me reviví Espérate, güey Espérate, mira, güey Yo tengo el video, güey Me estuvo al último Me estuvo al último Y le estaba... Le estaba disparando al... A este vato, güey Voy a guardar el video Le estaba disparando a tu compañero, güey Dale, caile, caile No, no, güey Yo lo maté al último porque en cuanto lo maté se acabó la...